Hoy os traigo la película de personajes anime pasando desde pobres a ser los más millonarios. Chavales, no olvidéis dejar ese pedazo de like tan suculento. Suscríbete pegándole un puñetazo al botón, porque se viene una película que está guapísima. Una hora de vídeo, vais a flipar. Así que ponme en los comentarios cuál personaje de anime para ti es el más millonario. ¡Empezamos! ¡Wow, chaval! Estoy súper cansado de ser pobre. Rodeado de moscas, de basura, mierda. Esto es horrible. Definitivamente tengo que cambiar, pero la verdad no sé ni cómo hacerlo. Soy completamente pobre. Si es que por tener no tengo ni ropa, tío. Soy un desgraciado increíble. Oye, tú, niño, escúchame una cosa. Dame un euro. Dame un euro a tu apuñalo. ¿Qué necesito comer, tío? Estoy muy necesitado. Tío, soy pobre como tú. Relájate un poco. Si quieres, hay ahí un poquito de fruta, pero yo no tengo nada, compadre. ¿Tú tampoco tienes dinero? Bueno, vale, te creeré. Me comeré la fruta que hay aquí en este suelo. Estaba toda caducada. Si es que estoy cansado, yo me voy de este vertedero de basura. ¡Definitivamente voy a encontrar un trabajo! ¡Oye, Calo, Calo! ¡Ey! ¡Eres tú! Estaba jugando con mi celular y he encontrado un juego muy divertido. ¿Y cómo se llama el juego? Su nombre es Rise of Kingdom y es un juego de estrategia basado en la historia con muchas civilizaciones. Lo que te permite disfrutar de emocionantes batallas en equipo a gran escala. Ve preparando a tus soldados porque esta batalla va a ser epiquísima. Sí, y además lo tienen descargado más de 100 millones de personas alrededor del mundo. Cada civilización tiene sus propios comandantes basados en figuras históricas reales. Y lo más increíble es que ha salido la versión para PC. Y es compatible con la mayoría de modelos de computadora. Así que todo el mundo puede jugarlo. Recuerda que tú también puedes descargar Rise of Kingdom en el enlace de la descripción. Y si utilizas el código ROGTECHPOOL, vas a recibir unas recompensas de bonus increíbles. Vamos a jugar. Buah, ya estoy fuera, pero no tengo ni idea de cómo conseguir dinero. Tampoco sabría conseguir un trabajo. Pero sí que se me ha ocurrido una idea. Señora, por favor, deme un eurito que soy pobre, solo uno. Señor, por favor, se lo pido, no se vaya, que es solo un euro. Mira, 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 parece que viene un rico. Por favor, por favor, necesito un eurito. Toma este euro, pero cállate la boca, que eres muy pesado, anda. ¡Ostras, qué bien, nos han dado un euro! Pero tío, no vuelvas a insultarme de nuevo. ¡Buah, corre, 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 corre! No puede ser, ahora me sigue la policía. Y yo que quería cambiar mi vida, tengo que esconderme lo más rápido posible. Vale, vale, seguro que aquí no me encuentran. Rápido, date prisa. ¡Buah, estoy súper cansado, tío! Esto de ser pobre es una mierda. Eh, tú, ven aquí, anda, acércate. Creo que ese tío me está llamando, no sé qué querrá, pero tampoco tengo mucho que perder, así que voy a acercarme un poquito. Tío, estás hecho un desastre, ¿quieres que te dé un trabajito? ¡Ojo, pues la verdad que no me vendría nada mal! Soy pobre, así que sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, unos tíos me han robado unas bicis y quiero recuperarlas, así que ¿puedes robarlas por mí? ¿Quieres que robe unas bicis? Bueno, pues se ve sencillo, la verdad. Si es solo eso... Venga, acepto el trabajo, tío. Venga, voy a ir a por esas bicis, aunque tío, una cosita, no tendrías otro medio de transporte, ¿verdad? ¿Pero qué dices, tío? Vete andando, anda, que eres pobre. Vale, vale, ya me voy, tío, cálmate un poquito. Madre mía, vaya malos humos tiene. Menos mal que eso está cerquita, porque si no creo que me voy a desmayar antes. Mira, mira, ahí está el tío con la bici, rápido, tengo que robársela. Oye, tú, vamos a hacerlo por las buenas o por las malas. Dame esa bici, o te apuñalo. Vale, 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 creo que ha servido, creo que ha servido. Rápido, rápido, vámonos de aquí. Espera, me está siguiendo gente. Este, este tío no me dijo que habían otras personas que querrían matarme. Madre mía, corre, corre. ¡Ostras, chaval, qué mal lo he pasado! Creo que ya los he despistado, pero igualmente tengo que darme prisa y entregar la bici. Madre mía, más de media hora pedaleando. Espero que me den bastante dinerito, porque si no, voy a liarla. ¡Hoy está! Trabajo completado, 750 dólares. Tenemos muchísimo más dinerito y pone pulsa E para subir de nivel. ¡Ostras, chavales! ¡Vamos a pulsarlo! ¡Ojo, ahora nos vemos mucho mejor! ¡Incluso tenemos camiseta! Pero sigue sin ser suficiente. No tengo casi ni un duro. Voy a tener que trabajar si quiero más dinero o también puedo pedir lo prestado. ¡Escuchadme una cosita ahora mismo! ¡Dame todo vuestro dinero! ¡Dame todo vuestro dinero! Se han escapado por ahí, pero estos dos sí que me lo van a dar. ¡Señora, estésse quieta y deme su dinero! ¡Venga, que solo va a ser un momento! ¡Dámelo, dámelo! ¡Let's go! 75 dólares. Vale, vale, vale. Esto de robar no está nada mal. Creo que voy a dejar de trabajar durante un tiempo. ¡Tú, tú, tú, chaval! Tienes cara de surfero. Tienes cara de tener dinero. ¡Dame tu dinero y no te pongas chulo, anda! Bueno, este tenía 200 dólares. ¡Soy rico, soy rico! Voy a ver si robo la persona que tengo por aquí al lado. ¡Espera, Trunks! ¡Pero cuánto tiempo, niño! Señor Goku, qué alegría verle, aunque se le ve un poco... sucio. Sí, Trunks, la verdad que no estoy en mis mejores momentos. Pero, ¿qué haces por aquí? Este de aquí atrás en mi restaurante. ¿Te gustaría trabajar aquí? Pues sí, la verdad que me vendría genial un trabajo, tío. Muchas gracias por contratarme, Trunks. Eres una persona muy amable. Todavía no le había dicho que estaba contratado, pero vale, a ver cómo se desenvuelve. Señora, quítese de medio, que ahora el puesto de trabajo es mío. ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Pero a ti qué te pasa, parguera? Otro con cara de surfero, tío. Si es que sois todos iguales. Ahora sí que sí, voy para adentro. Madre mía, tanto trabajar se me ha hecho de noche y solo he ganado 63 dólares. Pero si gano más robando. Este trabajo es una porquería. Mejor robo un coche. Y lo vendo por ahí. Señora, quítese de medio anda, que voy a vender su coche. Que soy pobre, espero que lo entienda. ¿Otra vez la policía, tío? ¿Esto es en serio? Si es que no dejan trabajar a la gente tranquila, por favor, déjame en paz. Yo solo quiero trabajar vendiendo este coche. Quita de medio, parguera, que no sabe ni conducir. Me voy a meter por este atajo y seguro que no me encuentran. ¡Ostras, chaval! ¡Madre mía! Bien, creo que he conseguido despistar a la policía. Así que puedo vender este cochecito a Simon. Míralo, si está por aquí. ¿Qué pasa, tío? Vengo a traerte un cochecito. Está como nuevo. Pero ¿cómo me quieres vender esa porquería, tío? El coche es súper caro, pero está reventado. A ver, he tenido unos problemillas conduciendo. Pero es que ya sabes que no soy muy bueno. Igualmente, tío. Dame un poco de dinero, lo que sea. De verdad que lo necesito. Mira, anda, toma esto. Pero que sepas que no voy a volver a aceptar un coche así. ¡Oh, my God! ¡8.300 euros! Simon, muchas gracias, tío. De verdad, te quiero. Guapo. Besitos para ti. Me voy, me voy, me voy. Soy rico. Y podemos volver a subir de nivel. Pulsa, ¿eh? Para subir de nivel. Vamos a pulsarlo ya de ya. Ahora sí que nos vemos increíblemente facheros. Ya tenemos este un poquito más de ropa. Goku poco a poco se va haciendo más rico. La cosa es que todo el dinero que tenía me lo he gastado en este cochazo. Así que voy a ir a ver a mi hermano. Creo que el tío podría encontrarme un buen trabajo. Así que vamos allá. Ostras, tú, míralo, si está ahí al fondo. Este tío nunca cambia. Siempre con esos pelos largos tan feos. A ver si algún día se da un cortecito. Pero bueno. Hermanito, hermanito, necesito trabajo. ¿Podrías encontrarme uno? Siempre estás igual, Goku. Pero sí, puedo encontrarte uno. Ostras, qué bien. ¿Y de qué sería? ¿Qué tengo que hacer? Nada, serían peleas callejeras. Sé que tú eres fuerte. Así que podrías ganarles a todos. Ya estamos por aquí. Veamos a quién hay que darle un palizón. No sé cuánto dinero voy a ganar. Pero venga, Raditz, cuéntame un poquito. Hermanito, si le ganas al cara de mono, nos van a dar 2.000 dólares. Así que ya te vale ganarle. ¿2.000 dólares por ganarle a ese tío? ¡Ojo! Señora, apártese de en medio que voy a ganar 2.000 dólares. ¡Vamos allá! ¡Ojito! Vienes bastante rápido. ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de ganarme? No creo que lo vayas a hacer. Te esquivo, te esquivo. Vuelve a pensarte otra vez eso de que ibas a ganarme. ¡Pum! Veamos cuánto aguantas. Yo diría que cinco golpecitos. Ya llevamos dos. ¡Ay, que me golpeas, amigo! Casi cuatro. Y solo me falta uno. Cinco, seis. ¡Ojito! Aguanta más de lo que parece. ¡Pero no lo suficiente! ¡Vete a dormir ya! ¡Ahí está! ¡Ganamos el combate! Más 2.000 dólares. Nada, pero que nada mal. Hermanito, en este combate están en juego 100.000 dólares. Así que más te vale que ganes. ¿Qué? ¿Tanto dinero? ¿100.000 euros por un combate? Pero si me voy a hacer rico súper rápido. Venga, voy a ganarle a ese pringadillo. ¡Vamos a ganar dinero! Según me han dicho, tú eres el hombre más fuerte del mundo. Pero no creas que me vas a ganar, tío. Nos estamos jugando 100.000 euros. Así que será mejor que me golpes cuanto antes. Y esa gorrita te la voy a quitar de una patada, chaval. ¡Toma! ¡Venga, máquina! ¡Ostras! ¡Ostras! Espérate, espérate. No puedo confiarme tanto. No te confíes tanto, Goku, que te están dando un palizón. ¡Ay, mi madre! ¡Qué golpe! Este tío golpea fuerte, la verdad. No me lo esperaba. ¡Madre mía! No para de darme. ¡Tío! ¡Vete para tu casa! ¡Anda! ¡No me lo creo, hermanito! ¡Hemos ganado 100.000 dólares! Y además pone pulsa E para subir de nivel. ¡Qué guapo! ¡Vamos a poder evolucionar! ¡Wow! Esto es otra cosa. Ya tenemos incluso nuestra ropa completa. ¡Hermanito, tío! ¡Ya tenemos mucho dinero! ¡Somos los mejores! ¡Espera, hermanito! ¡Todavía nos queda una batalla! ¡Podemos ganar un millón de dólares si derrotamos a un calvo! ¿Nada más eso? ¿Un millón de dólares por derrotar a un calvo? ¿Dónde hay que firmar para ese combate? Sabía que algún día llegaría mi momento. Tengo mucho dinero. Pero también ropa. Y ahora voy a ganar un millón. ¡Vamos, hermanito! ¡Confío en ti! ¡Solo dale una paliza a ese calvorotas! ¡No te preocupes! ¡Este combate es mío! ¡Madre mía! ¡Ya no sé ni qué voy a hacer con un millón de dólares! ¡Venga, vamos a enfrentarnos! ¡Que comience el combate! ¡Espera! ¡Oye, Raditz! ¡Una cosa! ¿Qué te parece si nos compramos un barco con el premio? Bueno, pues acabemos con esto de un golpecito, ¿no? Amigo, ¿pero por qué me dan la espalda? ¡Tremendo golpe que me dieron! ¡Vaya hostia! ¡Eso me pasa por darle la espalda a mis enemigos! Y lo peor de todo, aposté un millón de dólares y ahora estoy completamente pobre de nuevo. Tengo ropa, pero literalmente tengo cero euros en la cuenta. Así que creo que voy a volver al vertedero. Será lo mejor que puedo hacer. ¡Espera un segundo! ¡Parece que me están llamando! ¡Ostras! ¡Pero si es Vegetta! ¡Vegetta, tío! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Por qué me llamas? ¡Hey, Kakarot! ¿Cuánto tiempo, tío? ¡Te necesito para nuestro mayor golpe de la historia! ¡Vamos a robar un banco! ¿Quieres que robemos un banco? Tío, ¿pero tú estás loco qué? ¡Eso tiene que ser súper complicado! Tío, sé que te has vuelto pobre de nuevo y necesitas el dinero. Tengo la estrategia completamente pensada. Así que vamos, tienes que aceptar. Es verdad que no tengo otra opción. Así que... ¡Venga, vale! ¡Vamos a robar ese banco, tío! ¡Tenemos que hacernos ricos! ¡Perfecto! ¡Prepárate! Y además, tráete a tu hermanito. Seguro que nos es de ayuda. Vale, Raditz, Vegetta. Estamos preparados para el atraco. Tenemos hasta el coche preparado para la huida. Así que es el momento. ¡Vamos con todo, chavales! Esto tiene que salir bien. ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Todo el mundo la mano se arriba! ¡Vamos a disparar las cámaras! ¡Como lo hemos pensado! ¡Tenemos que darnos prisa antes de que venga la policía! ¡Según me ha dicho Vegetta, vamos a robar millones de euros! ¡Ahí está! ¡Rotas todas las cámaras! ¡Ey tú, señor! ¡Le he dicho que me abra la cámara! ¿Me entiende o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Deseprisa! ¡Muévase rápido y entrégame el dinero! ¡Venga, venga, venga, señora! ¡Que no tengo todo el día! ¡Deseprisa! ¡Vamos para la cámara! Por cierto, muy bonita su oficina. ¡Pero abra la maldita caja! ¡Bien, bien, bien! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Ábreme la puerta! ¡Ojito! ¡Este sitio es precioso! ¡Y ahí dentro está el oro! ¡Así que será mejor que se dé prisa! ¡Venga, venga, venga! ¡Tengo que recoger todo el oro posible! ¡Mételo en la caja! ¡Mételo en la cajita! ¡Creo que hay más de un millón! ¡Creo que hay más de un millón de dólares! ¡Estoy flipando! ¡Ahí estaría! ¡Aquí tenemos más de 768.000 euros! ¡Y si no me equivoco, por aquí también tenemos un poquito más! ¡Así que vamos para adentro! ¡Madre mía, madre mía! ¡Voy a ser millonario, tío! ¡Estoy flipando! ¡El último lingotito! ¡Y ahora sí que sí! ¡Un millón doscientos ochenta mil de botín! ¡Gracias por su ayuda, señora! ¡Soy millonario! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Antes de que nos pille la policía! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, que tenemos cinco estrellas! ¡Ostras, chaval, me han atropellado! ¡Seguid vosotros, chicos! ¡Es broma, tío! ¡Tenemos mucho dinero! ¡No voy a echarme atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡A subirse todos! ¡No podemos perder tiempo! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé dónde vamos a escondernos, pero tenemos que hacerlo! ¡Dios! ¡Mira ahí al fondo! ¡Nos están haciendo barreras! ¡Será mejor que tiremos por la derecha! ¡Creo que es la mejor opción por ahora! ¡Vamos a tirar por autovía! ¡Tenemos que despistar a toda la policía que nos está siguiendo! ¡Y espérate porque me están haciendo barrera! ¡Madre mía, niño, quite, señor! ¡Vamos a escondernos en este garaje! ¡Y seguro que aquí no nos pillan! ¡Un poco más arriba, solo un poquito más arriba! ¡Y vamos a conseguir escapar! ¡Nos hemos escapado de la policía, tío! ¡Y ahora somos ricos! ¡Otra vez pone pulsa E para subir de nivel! ¡Vamos a subir al nivel máximo! ¡Así que vamos a darle! ¡Finalmente nos hemos vuelto millonarios! ¡Mirad la pedazo de casa que tenemos! ¡Es increíble! ¡Y hemos alcanzado el nivel máximo de Goku! ¡Así que somos! ¡Buah! ¡Qué frío hace en este vertedero, tío! ¡Hace demasiado frío y no tengo ni comida! ¡Voy a preguntar a ver si alguien me da un poquito de dinero, tío! ¡Necesito comer algo! ¡Llevo bastantes días sin comer! ¡Perdone, señora! ¡Dame un poco de comida, por favor! ¡Lo que sea! ¡Estoy muerto de hambre! ¡Pero qué dices, tío! ¡Si yo tengo menos dinero que tú! ¡Anda, tírate aquí! ¡Ya sabía yo que no iban a darme nada, tío! ¡Qué desgraciado soy! ¡Espera! ¡Ha montado un campamento! ¡Por fin puedo estar un poco calentito! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Señora, quítense de medio, tío! ¡Que voy a calentarme un poquito! ¡Ostras, señora! ¡Oh, sí! ¡Ostras, ostras! ¡Que estoy quemando el campamento, tú! ¡Corre, corre, corre! ¡Antes de que me pillen! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡No, no, no, no! ¡El campamento está ardiendo! ¡Definitivamente! ¡Tengo que dejar esta vida, tío! ¡Es horrible! ¡Quiero tener dinero! ¡Y por aquí hay un coche! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que robarlo! ¡Creo que el dueño está distraído! ¡Así que es ahora o nunca! ¡Tengo que irme de este sitio! ¡Arranca, arranca, maldita sea! ¡Arranca, tío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, tú! ¡Devuélveme el coche, ladrón! ¡No pueden pillarme! ¡O me cortarán las manos! ¡Será mejor que huya cuanto antes! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No he conducido en mi vida! ¡Wow! ¡Espera! ¡¿Qué es eso?! ¡Es increíble! ¡Parece un parque de atracciones gigante! ¡Puede ser que aquí encuentre un trabajo! ¡Así que voy a cambiar mi vida, definitivamente! ¡Voy a buscar un trabajo! ¡La pregunta es de qué puedo trabajar en un circo, tío! ¡Hombre, a mí se me da muy bien hacer el payaso! ¡Así que podría trabajar de mimo! ¡Venga, vamos allá! ¡Voy a comenzar a hacer un baile! ¡A ver si alguien se me acerca por lo menos! ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean! ¡El baile del mimo! ¡Mirad lo que puedo hacer! ¡Hago cosas increíbles! ¡Aunque parece que nadie se me está acercando, tío! ¡Esto de ser mimo es una porquería! ¡Señor, por favor, hágame caso! ¡Mira cómo hago de mimo! ¡Se me da de maravilla! ¡Wow, chaval! ¡Así no voy a ganar ni un euro! ¡Será mejor que haga otra cosa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí estoy teniendo éxito! ¡Miren los bailes! ¡Miren mi cadera! ¡Ahora sí que me está mirando mucha gente! ¡Voy a ganar bastante dinerito! ¡Llega el momento de la última parte de la función! ¡Atentos todos! ¡El salto invertido! ¿Qué os parece? ¡Os habéis quedado flipando! ¡Vámonos! ¡50 dólares, tío! ¡Nunca he tenido tanto dinero en mi vida! ¡La verdad que estoy muy, pero que muy feliz! ¡Oye, chico! ¡Te propongo un reto! ¡Un reto! ¡Eh, vale! ¿A qué reto te refieres? ¡Si superas la mansión encantada, te daré 500 dólares! ¿Qué te parece? ¡Ostras, chaval! ¿Cómo que mansión encantada, tío? Que a mí me da mucho miedo. Pero 500 euros son 500 euros, así que sí. ¿Dónde está esa mansión encantada que quiero llevarme esos 500 dólares, tío? ¡Espérate! ¡Espérate un segundo! ¿Eso de allí es la mansión encantada, tío? ¡Da mucho miedo! Creo que me lo voy a pensar dos veces. ¡No quiero meterme ahí dentro! ¡Vamos, chicos! ¡Son 500 dólares! ¡Recuérdalo! ¡Ostras! ¡Eh, verdad! ¡Venga, vamos para adentro! ¡No sé qué va a haber ahí dentro! ¡Pero los monstruos no existen! ¡Así que seguro que no me pasa nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, otro idiota que cae en la trampa! ¡Madre mía! ¡Estoy entrando por la boca del payaso, tío! ¡Esto de aquí al frente pone vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás, tío! ¡Que son 500 dólares! ¡Vamos para adelante! ¿Qué es ese cuadro, tío? ¡Da mucho miedo! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tengo que salir de aquí cuanto antes, tío! ¡Ostras, tú! ¿Pero qué es ese monstruo? ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero que tiene un hacha, tío! ¡Qué locura es esta! ¡Si no me equivoco, creo que por aquí está la salida! ¡Así que mejor me voy! ¡Ostras! ¡Que me quiere pegar, tío! ¡Eso sí que no te lo voy a permitir! ¡Quita de medio, parguera! ¡Pa' tu casa, chaval! Voy a pedirle los 500 dólares cuanto antes a esa señora. Es increíble que hayas salido con vida. Pero aquí tienes tus 500 dólares, como te dije. O me das 250 más, o te pego un puñetazo como al alien. ¡Tú decides! Bueno, vale, vale. Aquí tienes tus 750 dólares. ¡Wow, chaval! ¡Pelearme contra un alien ha merecido la pena! ¡Ya tenemos 800 dólares! Y pone pulsa E para subir de nivel. ¡Vamos a subir cuanto antes! ¡Por fin! ¡Por fin tengo un poco más de ropa nueva! Aunque igualmente sigo siendo pobre. Tengo 800 dólares, así que creo que puedo hacer algo interesante con ellos. ¡Me voy a dirigir a la ciudad de los santos! ¡Voy a comenzar mi negocio! ¡Me voy a hacer millonario! ¡Tenéis que confiar en mí porque voy a lograrlo! ¡Vamos allá! ¡Voy a tener un puesto de perritos calientes! ¡Hamburguesa, Coca-Cola, perritos, salchichas... ¿Qué es lo que quieres, señora? ¡Un perrito caliente, por favor! ¡No se preocupe, que ahora mismo se lo preparo! ¡Por aquí un poquito! ¡Oye, señora! ¡Pero que se hallo sin su perrito, señora! ¡Que tarda un poco, pero por favor! ¡Primer cliente insatisfecho! ¡Espera! ¡Parece que ha venido otra persona! ¡Voy a mirar en el inventario! ¡Sí, tenemos perritos! ¡Así que aquí tiene el suyo! ¡Que lo disfrute! ¡Vamos! ¡Mis primeros 5 dólares vendiendo salchichas, tío! ¡Soy la persona más feliz del mundo! ¡Pero bueno! ¿Qué es esta cola? ¿Desde cuándo ha venido tanta gente a por salchichas? ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que comenzar a cocinar más deprisa! ¡Qué locura! ¡He ganado 300 dólares vendiendo perritos! ¡Y ya solo me falta atender a la última persona! ¡Señor! ¡Aquí tiene su delicioso perrito! ¡Eh, eh, eh! ¡Señor! ¡Que se va sin pagar tú! ¡Que se va sin pagar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Devuélveme mi dinero, maldita sea! ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Dónde está? No lo encuentro por ningún lado. Señor, una pregunta. ¿Usted sabe a dónde se ha ido ese hombre? ¡Lo siento, tío! ¡No tengo ni idea! ¡Vete de aquí! ¡Pareces pobre! ¡Pero cómo que parezco pobre! ¿A ti te parece pobre esto? ¡Vete, Madugas, anda! ¡Un mal día en el trabajo lo tiene cualquiera! ¡Pero venga, tengo que volver a servir perritos! ¡Ostras, tú, espérate! ¡Eh, pero dónde está mi puesto de perritos! ¡Se lo había dejado aquí mismo, tío! ¿Qué me estás contando? ¿También me lo han robado? ¡Ja, ja, ja! ¡Me han robado un perrito y hasta el puesto, tío! ¡Ya no me queda nada! ¡Ey, perdedor! ¡Cuánto tiempo! ¡Sasuke, cuánto tiempo, tío! ¿Cómo has estado? La verdad que me va muy bien, pero parece que a ti no tanto. Yo soy millonario y tengo novia. ¿Tú qué tienes, Naruto? ¡Ey, tío! ¡Calma esos humos! Antes tenía un puesto de perritos, pero me lo han robado. Así que ahora, en verdad, no tengo nada. No te preocupes. Puedes trabajar conmigo haciendo unos encargos. ¡Venga, vale! Acepto. Total, ya no tengo otra cosa que hacer. ¡Qué bien! ¡Ya tengo mi primer encargo! Y el trabajo parece bastante fácil. No tengo que hacer muchas cosas. Si no me equivoco, tiene que ser bajando estas escaleras. ¡Me parece increíble que vendiendo cositas vaya a poder hacer tanto dinero! ¡Sasuke me han dicho que no son peligrosas! Así que estoy muy, pero que muy feliz. ¡Mira, mira, mira! ¡Mi primer cliente! ¡Qué chulo! ¡Hey, tío! ¡Me ha dicho mi jefe que te dé unas plantas mágicas! ¿Quieres un poco? ¡Qué plantas mágicas ni qué tonterías, tío! ¡Esto es droga y véndemela ya, idiota! ¿Cómo? ¿Que no son plantas mágicas? ¿En serio? Bueno, venga, te las voy a entregar. Eran cinco, ¿verdad? Pues aquí tienes. Dame mi dinero, tío. ¡Muchas gracias! ¡No me lo creo! Acabo de ganar dólares por vender un poquito de plantas. ¡Esto es una locura! ¡Eso, eso! Anda, vete, parguela. Mi próximo cliente tiene que estar por esta zona. ¿Por qué están en sitios tan extraños, de verdad? ¡Esto es muy raro! ¡Quita, quita, quita, vaya! Ya, si no recuerdo mal, me dijeron que era por estas escaleras. Así que vamos a ganar un poquito de dinerito, señor. Le traigo lo que usted desea. Unas pocas de pastillas. Serán para que le crezca el pelo, ¿verdad? ¿Quieres que te pegue una paliza o qué? Tranquilo, señor. Cálmese un poco. No se preocupe, que ya le doy sus pastillas para la calvicie. Ahí tiene. Voy a matarte, tío. No te rías de mi calvicie. Espera un segundo. ¿Pero qué hace aquí la policía? Sasuke me dijo que esto no era nada turbio, pero creo que me ha mentido. Rápido, rápido, rápido. Tengo que usar mis poderes para salir de aquí cuanto antes. Seguro que por aquí ya no me pueden atrapar. Ostras, ahora que lo pienso, han tenido que detener al pringado ese. Con la última venta he ganado 2.300 dólares en total. Señores, ¿qué pasa? ¿Por qué sale corriendo todo el mundo? No tengo ni idea, pero podemos subir de nivel. Vamos a pulsar la E. Bueno, esto es otra cosa. Ahora sí que nos vemos mucho más facheritos. Hey, Naruto. Tss, tss. Ven aquí, ven aquí. He escuchado que alguien me llamaba de esa dirección. Vamos a ver porque me parece bastante, bastante extraño. Hey, ¿quién me ha llamado, tío? Ostras, un miembro de Akatsuki. ¿Qué haces aquí, Kisame? Veo que te va un poco mal, Naruto. Necesito que hagas un encargo por mí. ¿Cómo que un encargo? ¿A qué te refieres exactamente? Quiero que liberes a unos prisioneros por mí. Si lo haces, te daré mucho dinero. Tengo que dejar de ser pobre, así que sí. ¿Dónde están los prisioneros? Voy a sacarlos de allí. Así que tengo que liberarlos del autobús de la prisión. Por ahora, sin que nadie me vea, voy a robarme este coche. Ya que yo vehículo personal no tengo, así que vamos a las oficinas del departamento. Me han dicho que era en esta calle a la izquierda, así que sí, hemos llegado. Hay que subir al apartamento y matar al policía. No me hace mucha gracia, pero no tengo otra. Está todo despejado, así que vamos para adentro. Tres, dos, uno, ven aquí. Rápido, rápido, rápido. Tengo que robar el papel de transporte. Por aquí lo tengo. Ya sé dónde está el autobús y a qué hora va a salir, así que lo tengo todo controladísimo. Rápido, no tengo mucho tiempo. El autobús está bastante próximo a llevar a los prisioneros. Y esta misión no puedo fallarla, ya que voy a ganar muchísimo, pero que muchísimo dinero. Míralo, míralo. Ahí al frente está el autobús. Tengo que matar al conductor o tengo que hacer que salga. Solo hay una oportunidad. Vamos, muere. Lo he conseguido, no me lo creo. Rápido, rápido, prisioneros. Seguidme, tengo que protegeros. Muere, 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 muere. Vamos a tener que escondernos por estas zonas. Parece que está todo despejado. Hemos conseguido escaparnos. Así que ahora vamos a ir a hablar con Kisame. Hey, Kisame, aquí tienes a los dos prisioneros. Así que ya puedes pagarme. Kisame, bien hecho, Naruto. Aquí tienes tus 200.000 dólares. ¡Guau! Nunca había visto tanto dinero en mi vida, Kisame. Gracias, tío. La verdad, te lo agradezco porque lo estaba pasando bastante mal. Creo que llega el momento de comprarme una casita. Tengo mucho dinero. Puedo comprar ropas, casas, todo lo que quiera, tío. ¡Ostras, Kakashi! No te esperaba aquí, tío. ¿Por qué has venido a verme? Naruto, cuánto tiempo. Se te ve un poco envejecido. Pero necesito tu ayuda. Tienes que salvar Konoha. Están invadiéndola muchísimos ninjas. Claro, Kakashi. Puedo ayudarte, pero no me vendría mal un poco de dinero. Claro, no te preocupes. Si salvas la villa, te daré un millón de dólares. ¡Qué! ¡Venga, Kakashi, vámonos para Konoha. Rápido, rápido. Señor, pare la camioneta que tengo que ir a Konoha. Vale, Kakashi, hemos llegado. ¿Dónde están esos ninjas que tengo que derrotar? Se encuentran por toda la aldea, Naruto. Se han adueñado de ella y están matando a todos los ciudadanos. No te preocupes que yo me encargo. Podría ser pobre, pero los poderes los sigo teniendo. ¡Vais a probar el Rasengan Shuriken! ¡Desaparece! Voy a acabar con todos. Además, voy a ganar un millón de dólares. ¡Qué tremenda locura! ¡Po! ¡Eh, tú! ¿Qué pasa, tío? Ven aquí un segundito que te voy a dar unos pocos de Shurikens. ¡Wow! Parece que por aquí también hay unos cuantos. A ver, a ver, estos callejones están libres. ¡Pero por aquí no! ¡Rasengan! ¡Y si esto no es suficiente! ¡Bomba de bestia con colas! ¡Poco a poco me estoy acercando a la oficina del Hokage! ¡Si no me equivoco, su jefe tiene que estar dentro! ¡Pero adónde va, chaval! ¡No huyas! ¡Bomba de bestia con colas! ¡Solo quedas tú, tío! ¡Me das un poco de pena! ¡Así que voy a derrotarte a puñetazo limpio! ¡Aaaaaaah! ¡Llega el momento! ¡Tengo que subir a la parte de arriba! ¡Que es donde se encuentra el jefe! ¡Cuánto tiempo, Naruto! ¡Voy a acabar contigo! ¡Estás viejo y pobre! ¡Así que nunca podrías derrotarme! ¡Estás seguro! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Me llamas pobre! ¡Pero realmente tengo más de 200.000 dólares! ¡En la cuenta! ¡Así que no me llames pobre nunca más! ¡Voy a derrotarte! ¡Y encima me van a dar un montón de dinero! ¡Así que, chaval! ¡No voy a ser pobre, sino millonario! ¡Ahí está! ¡He conseguido derrotarle! ¡Kakashi, compañero! ¡Dame mi dinero! ¡Bien hecho, Naruto! ¡Sabía que podía confiar en ti! ¡Aquí tienes tu millón de dólares! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Soy millonario! ¡Y podemos subir de nivel! ¡Así que llega el momento, chavales! ¡Nivel máximo! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's go! ¡Qué guapada! ¡Con todo el dinero que teníamos! ¡Hemos comprado con hoja entera! ¡Y ahora somos los Hokages! ¡Hola! ¿Alguien podría darme algo de dinero? ¡Llevo dos días sin comer y tengo mucha hambre! ¡Pero qué pasa! ¡Por qué nadie me hace caso! ¡Voy a morirme de hambre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirad a ese pringado! ¡Qué armadura más fea tienes, tío! ¡Ya sé que es fea, pero es que soy pobre! ¡Por favor, dejadme tranquilo! ¡No hay más, tío! ¡A pistas! ¡Quítate de en medio! ¡Tío, pero qué os pasa! ¡Ah! ¡Dejadme tranquilo, tío! ¡Que yo no he hecho nada! ¡Dios, qué golpe! ¡Por favor, parad! ¡Que solo soy pobre, tío! ¡Yo no os he hecho nada! ¡Eso te pasa por pobre! ¡No te vayas a acercar a nosotros más! ¡Aquí tienes un dólar para que te compres un chicle! ¡Anda! ¡Parece que ya se han ido! ¡Tío, estoy harto de ser pobre! ¡Voy a recoger este dólar que me han dado! ¡Y no me queda otra! ¡Voy a salir de este planeta! ¡Estoy harto de vivir en este sitio! ¡La gente es muy mala conmigo! ¡Así que tengo que escapar! ¡Espera! ¿Por qué hay tanto humo aquí al frente? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Qué cosa más extraña! ¡Aquí no hay nadie! ¡Pero es mi oportunidad! ¡Finalmente! ¡Finalmente! ¡Te voy a poderme ir de este planeta tan asqueroso! ¡Me iré a otro planeta! ¡Y me haré rico allí! ¡Hasta la próxima, parguelas! Dicen que si dejas un pedazo de like y te suscribes al canal van a llegar las Dragon Balls a tu casa. Así que yo no voy a esperar más. Si le voy a dar un like y a suscribirme al vídeo, ¡ahí estaría! ¡No me lo creo! ¡Mira! ¡Pero si están aquí! ¡Vamos! ¡Tú también vas a poder conseguirlas! ¡Y ponme en los comentarios! ¿Cuál es el deseo que le vas a pedir a las Dragon Balls? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? ¡No funcionan los motores! ¡Se ha roto el vehículo! ¡Creo que voy a estrellarme! ¡Tío, chaval! ¡Vaya golpe acabo de darme! ¡Ey, chico! ¡Te encuentras bien! ¡Sí, bueno! ¡Más o menos! ¿Qué es ese vehículo que tienes ahí? ¡Te doy 50 dólares por él! ¿50 dólares por este cacharro? ¡Vale, tío! ¡Todo tuyo! ¡Dame la pasta! ¡Estamos en otro planeta! ¡Y además tenemos 51 dólares que podemos gastar en algo! ¡Pero dónde estamos! ¡Señor, señor! ¡Pare un segundo el coche! ¡Pero qué es lo que quieres, tío! ¡No se preocupe que yo le limpio el coche! ¡Lo voy a dejar reluciente! ¡Yo no te he dicho que me limpies nada! ¡Un poquito más por aquí y ahí estaría! ¡Señor, son 20 dólares! ¡Limpiamos su cochecito y sería 25! ¡No vale, tío! ¡Al otro le has cobrado 20! ¡Súper limpio! ¡Serían 15 dólares ya que este coche es muy chiquito! ¡Con la tontería de limpiar coches tenemos 111 dólares! ¡Y pone arriba pulsa E para subir de nivel! ¡Por fin voy a dejar de ser una vergüenza para los Saiyans! ¡Vamos a darle! ¡Wow! ¡Esto es otra cosa! ¡Me veo muchísimo más bachero que antes! ¡Así que creo que me merezco un poquito de comida! ¡Así que vamos a comprar algo! ¡Un refresquito! ¡La verdad que hacía mucho que no podía comprarme algo de esto! ¡Hey, chico! ¡Veo que estás fuerte! ¡Podría ser bueno para las batallas! ¡Eh! ¿Cómo que batallas? ¿Qué es lo que te refieres? ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Pégate conmigo y si me ganas te daré 75 dólares! ¿75? ¡Venga, trato hecho! ¡Solo tengo que ganarle a este tío! ¡La verdad que no se ve nada complicado! ¡Bueno, empieza a sacar la pasta porque voy a darte una paliza increíble! ¡Me parece a mí que no sabes que los Saiyans somos una raza de guerreros! ¡Esos son los puños más fuertes que puedes dar! ¡Pues prueba estos! ¿Qué te pasa tío? ¿Ya te has cansado? ¡Aquí tienes tío! ¡75 dólares como habíamos hablado! ¡Con esto voy a poder comprar un poco de comida! ¡Así que de locos! ¿Te gustaría ganar 2.000 dólares solo por ganar una batalla? ¡Iremos a batallas callejeras y nos haremos ricos! ¡2.000 dólares has dicho por solo una batalla! ¡Cuando quieras vamos para allá! ¡Hey tío! ¡Qué locura de sitio es este! ¡Hay motos tiradas por el suelo! ¡También gente pegándose! ¡Y uno muerto en medio de la pista! ¡Qué locura! ¡No te preocupes! ¡Te acostumbrarás! ¡Prepárate! ¡Quieres el siguiente en pelear! ¡Vamos allá! ¡Toca mi primer combate contra un Calvorotas! ¡Hey tío! ¡No te rías de mi cabeza! ¡Que voy a darte una paliza! ¿Pero en serio me van a dar 2.000 dólares por ganar a este tío? ¡Yo la verdad que estoy flipando! ¡Madre mía! ¡Qué hostia se ha llevado! ¡La verdad compañero! ¡Tienes la cabeza muy grande! ¡No sé yo si vas a poder ganarme! ¡Ostras cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La verdad que no peleas mal tío! ¡Pero vamos a acabar con esto cuanto antes! ¡Ya! ¡Llévate a esta hostia! ¡Lo vamos a tener acorralado contra la esquina! ¡Hasta ganarle! ¡Vamos allá! ¡2.000 dólares! ¡Veamos cuál es nuestro siguiente enemigo! ¡Intenta ganarme! ¡Quién gane se llevará 2.600 dólares! ¡Este tío impone muchísimo más! ¡La verdad! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ostras! ¡Vaya hostias pega! ¡Vaya hostias pega! ¡Madre mía! ¡Me está dejando inconsciente! ¡No! 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 ¡No puedo volver a ser pobre! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Ata! ¡Llévate esta! ¡Dios chaval! ¡Pero también esquiva los golpes! ¡No puedo perder ni de broma! ¡No voy a volver a ese estercolero! ¡Ya tengo más de 4.000 dólares! ¡No me lo creo! ¡En mi vida he tenido tanto dinero! ¡Ya he tenido suficiente batallas así que vamos a buscar más trabajos! ¡Ey tú mono! ¡No te vayas! ¡Si me ganas te daré 10.000 dólares! ¡¿Qué? ¡10.000 dólares! ¡Venga! ¡Vale! ¡Enfrentémonos! ¡Voy a darte una paliza y ganar todo tu dinero! ¡Vamos allá! ¡Espera! ¡Oh! ¡No vale! ¡Tiene un coche yateo! ¡Está haciendo trampa! ¡Rápido! 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 ¡Tengo que esquivar sus ataques! ¡Como me golpeé muchas veces con ese arma! ¡Va a terminar matándome! ¡Así que hay que darse prisa! ¡Hay que reventarle! ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? ¿No estabas tan chulito? ¡Pues voy a darte una paliza! ¡Ah! ¡Me ha tenido una trampa! ¡Me ha tenido una trampa! ¡Por eso me ofreció tanto dinero! ¡Oh! ¡Creo que voy a desmayarme! ¡Pero no puedo hacerlo! ¡Voy a derrotarte! ¡Ahí está! ¡Yo ofré ser derrotado por un mono! ¡Tiene que ser imposible! ¡Ahora tenemos 14.000 dólares! ¡Sí! ¡Por fin podemos subir de nivel otra vez! ¡Así que no perdamos más tiempo! ¡Y vamos a pulsar la E! ¡No puede ser! ¡Me veo increíble! ¡Ya nadie podría llamarme pobre en el planeta Vegetta! ¡Pero ya no quiero volver a esa birria de sitio! ¡La tierra está mucho más chula! ¡Hey tío! ¡Sube! ¡Ven aquí arriba! ¡Qué raro! ¡Parece que me han llamado de ahí arriba! ¡Espera! ¿Voy a subir las escaleras? ¡No sé qué está pasando! ¡Pero vamos a subir ya que me da bastante, bastante curiosidad! ¡Míralo! ¡Está el tío ahí! ¡Te he estado viendo desde aquí arriba! ¡Y eres bastante bueno! ¡Te gustaría hacer un trabajito! ¡Pagan mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Vale! ¡Pero cuánto es mucho dinero! ¡535.000 dólares! ¡¿Cómo?! ¡500.000 dólares?! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Sólo tendrás que hacer de sicario para mí y matar a una persona muy importante! ¿Serás capaz de hacerlo? ¡Estoy más que preparado! ¡Tendrás que colarte dentro del aeropuerto sin que te detecten! ¡Y acabar con el presidente recién llegado a los Estados Unidos! ¡Así que toma! ¡Vas a necesitar esto! ¡Tranquilo! ¡Pero no me hacen falta ese tipo de armas! ¡Tengo otras mucho más poderosas conmigo! ¡Señor guardia de seguridad! ¡Tenga cuidado! ¡Mire detrás suya! ¿Qué es lo que pasa? ¡Pulsamos este botoncito! ¡Y ya puedo entrar sin que me detecten! ¡Ahora sí! ¡Tengo que esconderme! ¡Si no me equivoco! ¡Tienen que estar ahí al fondo! ¡Mira! ¡Pero hay un montón de seguridad rodeando! ¡Esto va a ser más complicado de lo que parece! ¡Ya sé! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Sólo tengo que subir a un sitio alto! ¡Vamos allá! ¡Sólo tengo una puerta! ¡Como falla el disparo estoy perdido! ¡Así que será mejor que apunte bien! ¡No puedo fallar! ¡Ja! ¡Lo he hecho! ¡Lo he matado! ¡No me lo creo! ¡Corre! 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 ¡Aunque parece que me han pillado! ¡Así que hay que darse presa! ¡Dios chaval! ¡Hay demasiados enemigos! ¡Tengo que destruirlos a todos! ¡No quería hacer esto! ¡Pero no me queda otra! ¡Ja! ¡Desaparece de mi vista! ¡Ahora soy una de las personas más buscadas en este planeta! ¡Sólo hay una manera de salir de esto! ¡Y es peleando! ¡Me he vuelto un Saiyan mucho más poderoso! ¡Y eso lo estáis viendo todos! ¡Ya no tengo esa ropa fea! ¡Ni ese pelo de estropajo! ¡Ahora es dorado y poderoso! ¡Como el oro! ¡Así que acabemos con esto! ¡Ja! ¡Kenki! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso ha cansado bastante! ¡Pero lo he hecho! ¡Lo he logrado! ¡He conseguido escapar! ¡Y ahora llega mi merecida recompensa! ¿Dónde está el dinero? ¡Un trato es un trato, tío! ¡Aquí tienes las bolsas con el dinero! ¡Puedes abrir las bolsas si quieres! ¡Pero antes, déjame que vaya a coger una cosa! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Vamos a ver cuánto dinero hay dentro! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Parece una bomba! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡No me puedo creer que hayan puesto bombas! ¡Ese maldito tío! ¿Dónde se ha ido? ¡Ha escapado! ¡Pero igualmente el dinero está dentro de la bolsa! ¡500.000 dólares! ¡Podemos subir de nivel! ¡Así que vamos a darle! ¡Me siento como casi un millonario! ¡No tengo un millón de dólares, pero pronto lo tendré! ¡Ya que voy a ir a por ti, guarro! ¡Has intentado matarme con explosivos! ¡Y eso lo vas a pagar! ¡Puedo sentir desde todos lados el poco ki que tienes! ¡Bonita base! ¡Una pena que vaya a destruirla! ¡Bonita reja! ¡Eh! ¡Voy a reventarla! ¡Vamos, vamos! ¡Acabad con él! ¡Ah! ¡Ondas de energía! ¿Qué os parece la nueva técnica que acabo de aprender? ¡Estas cosas os pasan cuando os metéis con la persona menos indicada! ¡Tú, traidor! ¿Por qué quisiste acabar conmigo? ¡Yo le mandé a acabar contigo! ¡No quería que te convirtieras en el Saiyan más rico y me superases! ¡Pero viendo que ese idiota no ha podido acabar contigo, entonces lo haré yo mismo! ¡No me lo creo! ¡Es un Saiyan con un traje dorado! ¡Eso quiere decir que es la persona más rica de todos los Saiyans! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tengo que ganarle si quiero ser el más millonario de todos! ¡Tengo que derrotarle! ¡Ni de broma! ¡Voy a dejarte ganar! ¡Prometí que cambiaría esta vida, que me convertiría en millonario! ¡Y tendría el máximo dinero del mundo! ¡Dios, chaval! ¡Con esta forma me siento superpoderoso! ¡Ah! ¡Voy a lanzarte por los... ¡Aguanta, aguanta, aguanta todos sus ataques! ¡Y dale el más poderoso! ¡El más definitivo! ¡He ganado la batalla! ¡Vamos a ver cuánto dinero tenía nuestro amiguito! ¡¿Qué?! ¡5 millones de dólares! ¡Me acabo de convertir en millonario! ¡Y pone que podemos subir al máximo nivel! ¡Así que vamos a darle! ¡Finalmente nos hemos convertido en los jefes del planeta Saiyajin! ¡Y como podéis ver, hemos comprado la torre más gigante de todo el planeta! ¡Qué calor hacen con hoja! ¡Y qué hambre tengo, tío! Llevo sin beber casi dos días porque no hay nada potable. ¡El agua del río está malísima! ¡Oye, perdone, una pregunta! ¡No quiero molestarle! ¡Pero puede darme algo de comer! ¡No tengo nada para ti, monstruo! ¡Aléjate de mí! ¡Pero a ti qué te pasa, tonto! ¡No vuelvas a llamarme así! ¡Soy demasiado chico para pegarle! ¡Pero vaya hostia! ¡Vamos a intentar robarle a alguien que no se dé cuenta! ¡Como por ejemplo esta señora! ¡Parece que está un poquito distraída! ¡Así que le robamos en el bolso! ¡Toma ya! ¡Dos dólares! ¡No es mucho, pero me sirve! ¡Rápido! ¡Antes de que nos pille! ¡Podemos seguir robando un poquito más! ¡Por ejemplo, a este niño! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí está! ¡Cinco dólares! ¡No, no, 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 no! ¡Creo que me ha pillado! ¡Eh, tú! ¡Ven aquí, ladrón! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Vaya hostia me ha dado, tío! ¡Oh, ha dolido mucho! ¡Por favor, déjame tranquilo! ¡Lo siento! ¡No quería robarte! ¡Si es que no tengo dinero! ¡Vamos! ¡Voy a esconderme por este callejón! ¡Creo que por aquí no va a conseguir atraparme! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡He conseguido librarme! ¡Pero yo no puedo vivir así toda mi vida! ¡Tengo que cambiar! ¡Pero antes voy a tomarme un ramen! ¡Que tengo muchísima hambre! ¡Qué bien, qué bien! ¡Por fin voy a poder comer después de dos días! ¡Señor, por favor! ¿Puede darme un ramen? ¡Sí, zorrito! ¡Son cinco dólares! ¡Gracias! ¡Ya solo me quedan dos dólares! ¡Pero me puedo tomar este delicioso ramen! ¡Voy a disfrutarlo como nunca! ¡Ahora sí, definitivamente ha llegado el día! ¡Tengo que irme de Conoja! ¡Aquí no hay trabajos! ¡No hay nada! ¡Así que me voy a ir a Los Santos! ¡Allí seguro que tengo muchas más oportunidades! ¡Hasta la próxima, Conoja! ¡Ahora sí, comienza mi nueva vida! ¡Estamos en Los Santos! ¡Y tenemos aquí una obra! ¡Sé que es un trabajo bastante complicado! ¡Pero vamos a ver si puedo encontrar empleo! ¡Perdone, perdone! ¡Necesito trabajo! ¡Podría hacer algo en esta obra! ¡Ja! ¡Un animalito quiere trabajo! ¡Venga! ¡Tendrás que llevar todos esos tubos de ahí al fondo! ¡A la parte de arriba de la obra! ¡Ay, mi madre! ¡Pero eso es demasiado pesado, tío! ¡Bueno, venga! ¡Voy a hacerlo! ¡Todo sea por ganar dinero! ¡Sé que va a ser muy pesado! ¡Pero no tengo otra! ¡Madre mía! ¡Pero cuántos tubos hay aquí! ¡Quiero pegarme un tiro! ¡Qué locura! ¡Venga, vamos a cargar con esto! ¡Mejor que no lo pensemos más! ¡Creo que por aquí hay unas escaleras, ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Aleluya! Realmente, como llevamos tanto, solo tenemos que subir y bajar dos veces. Así que, ánimo, ánimo, Kurama. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, chiquitito! ¡Sigue subiendo! ¡Ahí tenemos las escaleras! Además, tengo ganas de demostrarle al tío ese de que yo valgo, de que puedo ganarme mi dinerito. ¡Un, dos! ¡Un, dos! Ya estaríamos casi en la parte de arriba, ¿verdad? Solo nos quedaría un poquito más. Subimos estas escaleras si lo hemos logrado. Ya tengo ganas de ver cuánto van a pagarme, tío. Voy a dejar de ser pobre, a pasar a ser millonario. Podría bajar por las escaleras, pero soy Kurama, tío. ¡Puedo bajar sin hacerme daño! ¡Oh, shit! Vale, eso ha dolido un poco, pero estamos bien. ¡Eh, tú, guarro! Mira cómo cargo con los cilindros, tío. ¿No decías que no podía? Pues te vas a comer tus palabras. Me van a llamar Kurama el obrero, porque lo estamos haciendo de locos, tío. Ya solo nos faltan subir las últimas escaleras. ¡Y lo hemos hecho, chaval! La verdad, ha sido demasiado. ¡Pero hemos conseguido entregar los tubos, así que trabajo terminado! No ha estado nada mal, chico. Tienes agallas. Aquí tienes 370 dólares. Te quiero aquí también mañana por la mañana. Bueno, 370 dólares. Nunca había visto tanto dinero junto. Pero, señor, lo siento. No vuelva aquí ni de broma, tío. Este trabajo es demasiado para mí. Aunque, espera. Arriba pone que podemos subir de nivel. Pulsa E. Vale, perfecto. Pues vamos a pulsarlo. ¡Hemos conseguido subir al nivel 2! La verdad que no está nada, pero que nada mal. Aunque tampoco tenemos tanto dinero, así que tenemos que seguir consiguiendo un poco más. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo, tío? ¡Hey, perrito! ¿Quieres ganar dinero? Yo puedo ayudarte a conseguirlo. Pero, ¿cómo me llamas perrito? ¿A ti qué te pasa, tío? Estoy muy chiquito. Por ello no puedo pegarte. Pero, si no, te daba una paliza. Tú y yo podemos ganar mucho dinero en batallas de animales. ¿Batallas de animales, dices? ¿Pero qué es eso? No tengo ni idea, pero venga. Si voy a ganar dinero, acepto. ¡Buah, chaval! ¡Qué locura! ¿Aquí voy a tener que enfrentarme a alguien en serio? Bueno, venga. Vamos para adentro, tío. ¡Vamos! Tienes que comértelo entero. No dejes nada de él. Ven aquí, lobito. No huyas. Voy a darte una paliza. ¡Ahí está! ¿En serio? ¿Ya se ha muerto? Vale, no, no, no. Parece que se ha recuperado. Tenemos que tener cuidado ya que se mueve muy, pero que muy rápido. Lo siento, pero un coyote solo no es capaz de derrotarme. Estoy mamadísimo. Tengo nueve colas. ¿Cómo quieres ganarme? ¡Imposible! Ese cerro es muy poderoso. ¡Tiene que ser mío! ¡Vamos! ¡Acabamos de ganar 5.000 dólares por solo una batalla! ¡Venga, venga, venga! ¡Que pase el siguiente, tío! ¡Que me voy a hacer millonario! Vale, esto es más complicado. ¡Me enfrento a tres perros! ¡Vamos, Chop! ¡Cómetelo! ¡Cuidado! ¡Madre mía, madre mía! ¡Tres animales contra uno! ¡Igualmente! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Parece que el más tocho de todos es este que se llama Chop! ¡Será mejor que intente esquivarle por ahora! ¡Tengo que derrotar a los más débiles! ¡Me estáis enfadando! ¡Llévate esta! ¡Reventado! ¡Vamos, perrito! ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado en shock, verdad? ¡Pues pa' tu casa! ¡Ostras, chaval, ha salido volando! ¡Ya solo quedas tú! ¡Te ves bastante mamado, Chop! ¡Pero no lo suficiente! ¡No eres lo suficientemente fuerte! ¡Aunque me tengas contra las cuerdas! ¡Toma! ¡Pa' tu casa! ¡Me acaban de dar mil dólares por cada animal que he derrotado! ¡Así que han sido tres mil! ¡A este paso conseguimos los diez mil dólares súper rápido! ¿Cuál es mi siguiente enemigo? ¡Que voy a darle una paliza! ¡Mi mono y mi guepardo! ¡Van a comerse a ese cerrito! ¡Vamos! ¡Pero qué técnica es esta! ¿Por qué están dando vueltas en círculos, tío? ¡Me estáis mareando! ¡Quedaros quietos! ¡Quiero daros una paliza! ¡Ahí está! ¡El mono se queda tumbado en el suelo! ¿Y el guepardo? ¡Le reviento contra la esquina! ¡Madre mía! ¡Así es que estoy chetadísimo! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Ja! ¡Primero derrotado! ¡Y ahora le queda al mono con el culo fuera! ¡Súper golpe! ¡Derrotadísimos! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo sale corriendo? ¡Dios! ¡Se está viniendo la policía a desmantelar el sitio! ¿Y ahora qué hago, tío? ¡Estoy aquí solo y mi dueño se ha ido! ¡Están matando a todos! ¡Tranquilo, animalito! ¡Ya estás a salvo! ¿Te gustaría entrar en el cuerpo de policía? ¡Podrás ganar bastante dinero! ¡Claro, tío! ¡Acepto! ¡Aunque antes voy a quitarle el dinero a este tío que me debes de derrotar a dos animales! ¡Ahora sí! ¡2.000 dólares más! ¡Y ahora que comience mi carrera como policía, tío! ¡Estoy súper emocionado! ¡Hoy es mi primer día de servicio! ¡Así que vamos a ser policías! ¡Yo estoy flipando! ¡Vamos a montarnos en nuestro coche! ¡Y compañero, date prisa que te pesa el culo, tío! ¡Si no me equivoco, en uno de estos callejones ha habido un atraco! ¡Así que vamos a ver si pillamos al delincuente! ¡Paso, paso! ¡Que voy ardiendo! ¡Señores, déjenme pasar que soy la policía! ¡Qué guapada! ¡Acabamos de activar las sirenas y ya se escuchan por todas partes! ¡Toda la gente me respeta, tío! ¿Hemos pasado de ser pobres a ser la misma policía? ¡Pero ahora esto es algo serio! ¡Si quiero ganarme mi sueldo, tengo que detener a ese ladrón! ¡Pera, no puede ser! ¡Pero si el robo ha sido en la obra donde yo trabajaba antes, tío! ¡La vuelta es que da la vida! ¡Yo estoy flipando! ¡Venga, venga, compañero! ¡Vamos a investigar qué ha pasado! ¡Joey, tío, mira ahí al fondo! ¡Están los enemigos! ¡Rápido, cúbrete, que vienen a matarnos! ¡Ha llegado el momento! ¡Tenemos que utilizar la pistola! ¡No hay otra! ¡Tenemos que acabar con todos estos malditos! ¡Vamos, Joey, tío! ¡Podemos con todos estos y muchos más! ¡Estamos mamadísimos! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Hemos neutralizado bastantes enemigos! ¡Solo falta pegarle un tiro a este en la cabeza y podemos continuar! ¡Hay que seguir subiendo! ¡Madre mía, están por todas las partes! ¡Esto es una locura! ¡Vamos a refugiarnos y terminamos de rematarle! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Joey, tío! ¡Los tenemos ahí en la parte de arriba! ¿Pero qué es esto? ¡Cuántos enemigos han venido a robar a una obra, tío! ¿Estamos locos o qué os pasa? ¡Muere, muere, muere! ¡Acabamos con esto de las escaleras! ¡Y yo supongo que ya no habrá más, ¿verdad? ¡Pero qué locura! ¡Joey, hay que continuar subiendo! ¡Creo que se encuentra en la parte de arriba! ¡Miro qué pedazo de arma! ¡Tenéis que morir todos! ¡Ahí está! ¡Nos queda derrotar unos poquitos más y vamos a lograrlo! ¡No, Joey, tío! ¡Levanta, Joey! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Me las vais a pagar! ¡Han matado a Joey, tío! ¡Vais a probar el sabor de la venganza! ¡Voy a reventaros a todos como que me llamo Kurama! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Voy para arriba! ¡Voy a acabar con vuestro jefe! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que subir! ¡Esto es un uno contra uno! ¡Oh! ¡Chaval, lo veo toda cámara lenta! ¡Hacemos un giro! ¡Y desaparece! ¡Ratatatatatata! ¡Muere, perro! ¡Desaparece de mi vista, maldita sea! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos matado a su jefe! ¡Y tenemos saqueizado el dinero, tío! ¡Un millón de dólares! ¿Pero qué es esto? ¡Ya puedo dejar mi trabajo de policía! ¡Ya puedo dejarlo todo, tío! ¡Yo me voy de aquí cuanto antes de que me pillen! ¡Y pone que por fin podemos volver a subir de nivel! ¡Así que, chicos, ha llegado el momento! ¡Vamos allá! Definitivamente tenemos muchísimo dinero ¡Ya nadie puede llamarme pobre! ¡Así que creo que voy a comprarme algo bastante caro! ¡Ey, zorrito! ¡Ven aquí! ¡Acércate! Creo que me acaban de llamar de ahí al fondo ¿Quién es ese tío? ¡No lo conozco de nada! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué pasa? Sé que eres muy poderoso Así que quiero encargarte un trabajo Tendrás que entrar en la cárcel Y sacar a un amigo mío Si lo haces Te daré 10 millones de dólares ¿Qué? ¿10 millones de dólares? Tú estás loco, tío Eso es muchísimo dinero Acepto, pero vamos De loquísimo ¡Sí! Su nombre es Naruto Lleva una bandana y el pelo amarillo Seguro que lo reconocerás cuando lo veas Como anteriormente he sido miembro de la policía Va a ser bastante, bastante fácil pasar Señor, háblame la puerta Soy policía Necesito entrar Vale Pasamos el primer control Y también el segundo ¡Tenemos que entrar con todo! ¡Rápido, rápido, rápido! Tenemos que encontrar ese Naruto Y salir por patas ¡Pow! No me lo creo Se están cargando a los prisioneros Algo raro tienen que estar escondiendo Son 10 millones Así que yo no pregunto ¡Solo asesino! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuera! ¡Prueba mi Rasen Shuriken de bestia con colas! Creía que no tendría que utilizarlo nunca Pero siempre hay una primera vez Mira, aquí hay una entrada Seguro que tiene que ser en este sitio Sí, no me equivocaba Aquí están las celdas Pero ahora tengo que encontrar a un rubio con bandana Tío, qué cosa más rara Por aquí nada, nada, nada Vale, en el piso de abajo No hay absolutamente nadie con esa descripción Tenemos aquí a uno mirando a la pared Pero tampoco creo que sea él Así que vámonos al último piso de todos Tiene que estar aquí Sí o sí, no hay otra No hay más pisos en esta celda Vamos a ver ¡Aquí! Si no me equivoco Tienes que ser tú, Naruto, ¿verdad? Vengo a salvarte, compañero De veras Muchas gracias ¡Ja, ja! Ya me he estado aburriendo en este sitio Sí, así que venga Vámonos de aquí cuanto antes Que me tienen que pagar mis 10 millones de dólares Estamos en el tejado Ya solo nos queda un último salto Para salir de aquí ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a escapar de la prisión, Naruto! ¡Ja! ¡Lo hemos hecho! Naruto, tío Es increíble que saltes tanto tú también Yo no entiendo por qué me han pedido que te rescate Pero bueno Si me lo piden, yo lo hago Y además, por 10 millones de euros Por aquí te traigo a tu amigo Míralo Sano y salvo No tiene ni un reguño Hemos salido de la prisión Como si fuese nuestra propia casa ¡Bien hecho! Sabía que podía confiar en ti Un trato es un trato Aquí tienes tus 10 millones de dólares ¡Vámonos! Todavía no me lo creo Tengo 10 millones de dólares Con esto puedo comprar toda con hoja entera Y mira Arriba pone que podemos subir al nivel 4 Nivel máximo Vamos a darle, chavales Y a transformarnos en nuestra última forma Finalmente somos un Kurama de verdad De tamaño completo ¡Nos hemos hecho mayores! Y hemos podido comprar con hoja con todo el dinero que teníamos Y además es que me ha sobrado incluso, tío Soy el Hokage de con hoja ¡Qué calentito es estar durmiendo en la cama! Aunque espera Tengo que despertarme Si yo tenía la academia ninja No me lo creo Tengo que prepararme Recoge todas las cosas rápidamente Vamos, vamos Estaba soñando que tenía una bestia adentro Y que me convertí en Hokage Como si esas cosas pasaran rápido Tengo que irme a la academia Como llegue tarde el primer día Me van a meter una bronca increíble Siempre me quedo dormido Mira, ya está todo el mundo preparado Y yo llego tarde No puede ser Soldado Parece que llega tarde el primer día Así que vas a hacer mil flexiones ¡Sí, señor! ¡Sí, mi señor! Acabamos de empezar Y ya tengo que hacer mil flexiones, tío ¡Esto es horrible! En vuestra primera prueba Si queréis ganar un poco de dinero Tendréis que encontrar ninjas Ya sean desertores o ladrones Y entregarlos a con hoja Así que vamos Manos a la obra Bueno, parece que ya se han ido todos Así que yo también me puedo ir No has terminado las mil flexiones Así que no pares Vale, señor ¡Sí, mi señor! No puede ser Estos son muchísimas flexiones Llevo bastante tiempo buscando en el bosque Pero parece que no encuentro nada No hay ningún ninja fugitivo Así no voy a ganar dinero nunca Voy a ser siempre pobre Esto tiene que cambiar Voy a empezar a buscar en la villa Aunque sería más raro todavía encontrar a alguien Igualmente no me queda otra Así que vamos a ver ¿Por dónde podría comenzar? ¡Espera un segundo! ¿Soy yo o parece que ese señor me está llamando? Vale, vamos a nos prisa Y ver qué es lo que quiere ¡Jovencito! Acaba de robarme un ninja Tengo una pata de palo Y se ha aprovechado Vale, yo le ayudo, señor No se preocupe Pero ¿hacia dónde se ha ido? ¡Hacia esa dirección, jovencito! Bien, pues voy a buscar cuanto antes No se mueva de aquí Porque voy a encontrarle Míralo, si no me equivoco Tiene que ser ese el ninja Y además está robando a otra persona ¡Eh, tú! En nombre de la ley Te digo que te detengas ¡Espera! ¡Ha salido corriendo, señora! ¡No se preocupe! ¡Que yo detengo al ladrón! ¡No me queda otra! Voy a utilizar los shurikens ¡Decente, ninja! ¿No sabes que robar a personas mayores está mal? Bueno, he conseguido recuperar la maleta Así que vamos a devolverla a ese señor ¡Aquí tienes, jovencito! ¡Mil dólares! ¡Me has salvado la vida! ¡Wow! ¡Mil dólares, señor! ¡Muchas gracias! ¡En serio! Ahora tengo muchísimo más dinero Y arriba pone pulsa E para subir de nivel ¡Vamos a subir de categoría ninja! ¡Así que vamos allá! ¡Enhorabuena! A partir de ahora ¡Sois de la brigada roja de Konoha! ¡Oye, tío! Una cosa sin ofender ¿Este traje no es muy ridículo? ¡De verdad! ¡Es que vamos todos de traje rojo Que parecemos los pitufos, tío! ¡Es el traje oficial de Konoha! ¿Tienes algún problema? ¡No, no, no! ¡Sí, yo no tengo ningún problema! Pero el diseñador se habrá quedado a gusto, tío ¡Vaya diseño! Bueno, vuestra misión será recaudar dinero De cualquier forma Así que para ello Visitaréis la villa más cercana Y robaréis a sus ciudadanos ¿Pero qué? Si nosotros somos los ninja de Konoha ¿Cómo vamos a robar otras pillas, tío? Nos hemos quedado sin presupuesto Así que esa es vuestra misión Y como vuelvas a quejarte Te daré una patada ¿Lo has entendido? Vale, tío Ya me calmo, compañero No te preocupes Que voy a robar a todo el mundo Bien Parece que tenemos ahí un señor un poco distraído Así que vamos a robarle su dinero Oye, señor ¿Qué hace ahí escondido? ¿Qué dice el niño? ¡Quita! Es el momento Tengo que actuar con sigilo Yo voy tranquilamente a hacer la compra Voy a comprar una cosita, señor Deme su dinero ¡Ostras! Tú que lo ha matado Rápido, rápido, rápido Pilla el dinero Madre mía Tenía 200 dólares No está nada mal Señora Quítese usted también Tengo que robarle 63 dólares No estaba nada mal Vamos a seguir robando más cositas Mira Una moto Para mí me la quedo Se puede saber ¿Qué haces? Esa es mi moto Eh, ¿a ti qué te pasa, tío? Deja de molestarme Soy ninja Cállate o voy a darte una paliza Lo siento, tío Pero esta moto ahora es mía ¿Vale? ¿Estás seguro? ¡Madre mía! ¡Vaya hostia! Sí, ahora sí Es mi día de suerte He encontrado un coche increíble Para poder robar Oye ¿Qué haces ahí escondido otra vez? Te estás haciendo caca Niño Déjame tranquilo, tío Vete con tus padres Que yo tengo que robar un coche Vamos Date prisa Sin que se dé cuenta el dueño Lo siento, tío Pero tengo que robarte el coche ¡Vámonos! ¡Ostras, tú! Vaya hostia Acabo de darle Señor, señor Muévase Creo que se ha muerto Ya no hay vuelta atrás Tengo que salir corriendo, tío Me está siguiendo la policía Tengo que escaparme Y rápidamente vender el coche Con ese dinero Tendré suficiente dinero Para subir de rango en Conoja ¡Ostras! Esto está sin salida ¡Ya me estáis empezando a cansar! Os voy a robar el dinero también a vosotros Por guarros Y por ser más pesados que una vaca ¡Vete de aquí, guarro! Venga, venga, venga Dadme todo vuestro dinerito Estoy ganando una pasta increíble 80 72 dólares A ver cuánto tiene este tío Amigo, ¿cuánto dinero tienes, calvorotas? Solo tengo 5 dólares ¡No me mates, por favor! Con 5 dólares puedo comprar muchos shurikens Le he dado unos pocos golpes al coche Pero no creo que esté tan mal Así que vamos a ver cuánto dinero me ofrecen Mira, pero qué coche me has traído Está medio destruido ¿Cómo quieres que te lo compre? Que le he dado unos pocos golpes Pero que está como nuevo, tío Si lo he sacado del concesionario hace 5 minutos Entre tú y yo Puedo darte 20.000 dólares ¿Lo tomas o lo dejas? ¿20.000 dólares? Madre mía Claro que lo tomo, tío Muchas gracias Todo tuyo el coche Bueno, cuánto dinero tenemos Qué locura Y podemos volver a subir de nivel, chavales Estoy emocionadísimo Vamos a darle Pero bueno Si ahora el traje es azul, tío Parecemos los pitufos Kakashi Los uniformes cada vez son más horribles, tío ¿Qué pasa aquí? Solo os queda una categoría más Para convertiros en ninjas reales de Konoha Así que vuestra siguiente tarea Será robar joyas de una ciudad cercana El que traiga más dinero Podrás vender de categoría Así que buena suerte Vamos a buscar una joyería La cual podamos robar Y como ahora podemos movernos en coche Pasamos más desapercibido ¡Quita! Mira Me parece que esta joyería no está nada mal ¿Pero qué haces, tío? Quita de medio Tú eres tonto ¿Qué? Vale Ahora sí que sí Podemos empezar el atraco Manos arriba ¡Ostras, tú! ¿Qué haces disparándome, guarro? Tenemos que darnos prisa Hay que romper todas las cámaras de seguridad Aunque no llevo máscara Ya me habrán descubierto la policía Ya saben quién soy ¡Maldita sea! Pues ya no hay otra Señor, no se muevas Se lo digo en serio Tenemos que robar el máximo dinero posible Y realmente tenemos poquito tiempo Solo un minuto Así que vamos ¡Date prisa! El único problema es que hay que darle una parte A con hoja Ya podría yo quedarme todo el dinero Que por eso lo estoy robando, tío ¡Pim, pam! Un poquito más por aquí Un poquito más por allá Y estoy viendo que hay una especie de sala muy extraña Vamos a intentar entrar ¡Ocho, seis! ¡Ahí está! Decriptación completada ¡Podemos entrar a la salita! ¡Dios! ¡Pero cuánto dinero hay aquí! ¡Madre mía! ¡932.000 dólares! ¡Vamos a llegar al millón, tío! ¡Estoy flipando! ¡Literalmente es la primera vez que soy millonario! ¡Corre, corre, corre! Parece que han llamado a los SWATs para detenerme Que el FBI junto a los militares quieren detenerme, tío ¡Qué locura es esta! ¡Ya no hay vuelta atrás! Así que tengo que acabar también con todos estos ¡Rápido! ¡Hay que encontrar un sitio donde escondernos! Por aquí creo que no está nada mal La policía no me está encontrando Así que vamos a esperar un poquito más Y vamos a entregar el dinero ¡Lo hemos logrado! ¡Nos hemos escapado! Vamos a tener que entregarlo Pero no dará una parte Así que vamos a hablar con el segurata ¡77432! ¡Vale! ¡Puedes pasar! ¡No me lo creo, tío! ¡Tengo ganas de llorar! ¡Es mucho dinero! ¡Pero venga! ¡Vamos a entregarlo! ¡Aquí tienes tu bolsa! ¡Puedes contar el dinero! ¡Bien hecho! ¡Te has convertido en un gran ninja! ¡Aquí tienes una pequeña parte del dinero! ¡200.000 dólares! ¡Bueno! ¡No está mal! Igualmente es muchísimo dinero ¡Y espérate! ¡Podemos subir de nivel otra vez! ¡Por fin, chavales! ¡Vamos a convertirnos en un ninja! ¡Vamos a pulsar el botón! ¡Vale, vale! ¡Si no me equivoco! ¡Creo que lo he encontrado! ¡Parece que se encuentra en su base de operaciones! ¡Será mejor que le intercepte cuanto antes! ¡Shira, tense! ¡Maldición! ¡Qué golpe más fuerte! ¡Este tío es muy poderoso! ¡Había sentido que alguien llevaba siguiéndome un rato! ¡Te han mandado a acabar conmigo, ¿verdad? ¡Pues será mejor que te vayas despidiendo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que convertirme en el ninja dorado! ¡No, voy a caer! ¡Tengo frente a mí al ninja más rico de todos! ¡Así que si le gano, yo seré el más rico! ¡Aunque hay que tener cuidado! ¡También podemos decir que es el más poderoso de todos! ¡Así que tengo que ir con todo! ¡Rosenhan! ¿Qué te ha parecido ese ataque? ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! Voy a tener que darlo todo. ¡Tengo que usar una invocación! ¡Vamos allá, Gamakichi! ¡Sé que puedo confiar en ti! ¡Eres la mayor invocación que he tenido nunca! ¡Vamos allá! ¡Bola de fuego! ¡Aguanta, Gamabunta! ¡Ya que tienes que usar el suitón! ¡Onda de aire! ¡Han hecho, Gamakichi! ¡Ahora me toca a mí! ¡Rosen Shuriken! ¡Lo he conseguido! ¡He derrotado al jefe de la organización! ¡Y vamos a ver cuánto dinero tenía! ¡Qué! ¡20 millones de dólares! ¡Nunca he tenido tanto dinero en mi vida! ¡Pone pulsar el botón, tío! ¡Estoy flipando! ¡Vamos a darle para alcanzar el máximo nivel! ¡Wow! ¡No me lo creo! ¡Hemos conseguido el traje de ninja dorado! ¡Y somos, literalmente, el ninja encargado de proteger al Hokage!